Depende de manera de cómo estás jugando, pero aparcar un autobús en Berabeu y esperar que vas a pasar sin que te hacen daño es imposible. Entonces sí que es importante para que mentalmente ellos creen que todo es posible, que creen sus posibilidades, que se atreven para que se equivocan hasta en este sitio y que encuentran esta situación como una cierta oportunidad que se les presentó para jugar contra un equipo top-top. Si me refiero a que estamos hablando de unos que me preguntó cuando estás compitiendo con un equipo teóricamente superior de ti.